También algo importante que sucedió en esta fecha es que, bueno, en el año, un día como hoy, pero el año de 1979, la madre Teresa de Calcuta recibe el premio Nobel de la Paz. Bueno, es una fecha importante. También tenemos otra fecha importante. Hoy es el día, fíjense nada más, hoy es el día internacional de la erradicación de la pobreza. Pobreza. Interesante esta fecha, el día de hoy. Este día, precisamente para la erradicación de la pobreza, ha sido observado cada año, a partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una de las prioridades del mismo. Ahí está. Para crear conciencia, ¿verdad? Para crear conciencia, así es. Y ojalá, ojalá, bueno, se pudiera acabar, ¿verdad? Realmente, realmente. Nosotros sabemos, bueno, pues que en estos momentos actualmente el dinero mueve al mundo, pero yo no creo que sea algo tan prioritario como para que dicte la salud o el estado de alguien, ¿verdad? Y que, pues que en veces no, hay gente que no tiene ni siquiera para comer, entonces eso sí es bien triste, pero el día de hoy vamos a ser concienciales. Y en esos momentos vamos a felicitarlo. Usted también se está cumpliendo años, por favor háganlo saber a través de la red social del Cafecito de la Mañana y estaría compartiendo cumpleaños con alguno de los siguientes famosos. Bueno, es el caso de Marshall Bruce Mathers III, o tercero, mejor conocido como Eminem, nacido en Detroit, Estados Unidos, en el año de 1972. Si te acuerdas que, bueno, para finales de los noventas, principios del 2000 y todo esto, bueno, tuvo mucho éxito. Y ahorita se escucha menos Eminem, pero fue muy, muy, muy exitoso. Así es. Y bueno, fíjate que una de las últimas canciones que he escuchado de él que me ha gustado mucho es en compañía de Sia, que es parte del soundtrack de la película de donde sale Denzel Washington, ¿te acuerdas? Sí, la de Justiciero. La de Justiciero, qué buen tema musical. Bueno, también el día de hoy tenemos que felicitar a Carlos Loret de Mola Álvarez, el nació en Mérida, Yucatán, el 17 de octubre de 1976. Es un periodista y economista mexicano y, por supuesto, conductor de noticias. Y bueno, también una felicitación para Alejandra Ábalos, esta actriz nacida en la Ciudad de México en el año de 1968. Oílo, me acuerdo mucho porque le hicieron mucho bullying. ¿Cuándo se casó? No, no, deja tú. Cuando falleció la doña. ¿Por qué? Porque ella dijo que la doña se le había aparecido en un sueño y que le había dicho que iba a ser la próxima diva mexicana. Ah, sí, cierto. Y que no sé qué tanto. Ah, pobrecita, le fue como en feria. Pues sí, mejor no. Oye, mejor los sueños no hay que contarlos porque aparte no se cumplen, dicen. Sí, no dudo que sí se la haya soñado, ¿no? Sí, claro, claro, pero mejor no dicen nada. Yo digo, para que se te cumpla. Le hicieron garras, pobre mujer. Bueno. Pero bueno. Esto relacionado con los cumpleañeros, ¿verdad? El día de hoy. Sí. Felicidades, ya no tenemos más cumpleaños famosos, ¿verdad? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Quién, quién? Luis García. Perdón, Luis Guzmán, de aquí, de... Ah, fue el cumpleaños. ...el futbolista. No sé qué. Luis García, el futbolista. Luis Guzmán, perdón, 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 ya hasta el nombre le cambié. Ah, fue tu cumpleaños, Luis Guzmán. Sí. Luis Guzmán, felicidades, Luis Guzmán. Disculpanos el día de ayer. Nunca es tarde para enviarte estas felicitaciones. Y van con mucho cariño, sinceramente, van con toda esa pasión que le pones todos los días al trabajo. Sí, de verdad que sí. Muchas felicidades, Luis Guzmán. Y sigue festejando, la verdad, muchas veces, unos tequilictas, unos chats, ¿no? Unos chats. Se me tocó unos chats como de Jagger Bam. ¿Se te antojan? Sí. O hay unos... Usted... Ah, no, se iba a decir ese nombre. No, mejor no digo ese nombre. Hay una bebida, no sé si la han probado, que es unos chats que le ponen como... A ver si ustedes saben. Mira, Panchito está poniendo mucha atención. No, es una bebida que le echas como un tipo lechera, como leche condensada en el centro. Ah, ya sé cuál es. Que tiene un nombre como de chango. Ándale. No, pues sí tiene el nombre de chango, pero... ¿Sí los has probado, Gabo? Sí, ¿verdad? Muy buenos. Oye, un saludo para el hermano de nuestro compañero de aquí de producción, Edwin Valenzuela. Tomás Valenzuela García, que el día de hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, Tomás, de parte de tu hermano y de toda la producción de aquí, del Cafecito. Todo de la mañana, pásala muy, muy bien. Así es. Bueno, pues ahí está. Ahorita vamos a checar la página para ver si ahí tenemos cumpleañeros. Por lo pronto vamos a ver esta promoción para todos ustedes. Iré. Iré, iré, iré. ¿Y quién crees que estará el día de hoy ya, híjole, en vivo y a todo color, desde las instalaciones de Parque Extremo? Este grupo, yo creo que el más romántico que existe en este momento, aquí en México. Bueno, pues Camila se estará presentando, estará presentando el día de hoy, viernes 17 de octubre. En el escenario más grande del norte de México, instalado en el Parque Extremo Boletos, disponible siendo en Boletón y en Sounds y a la venta de los boletos Cristal y VIP en el Hotel Fiesta Inn. Será espectacular, así que no te lo puedes perder. Oye, y aparte, comentarle a toda la gente que compre boletos para ir a ver artistas al Palenque, bueno, tendrán acceso, obviamente, con la compra de su boleto, a la fiesta, a la fiesta Juárez 2014. Y déjame comentarte, antes de que se me olvide y que otra cosa suceda, antes de regalar boletitos y todo eso, bueno, el día de ayer me di una vuelta ahí por la fiesta y la verdad se ve que va a estar bien padre. Se va a estar, sí. Estaban armando todo y luego los jueguitos mecánicos los estaban probando y se ve que va a estar padre y luego hay como algunos bares y antros que los hicieron así como un poquito más pequeñitos, obviamente, para que la gente ahí también se eche sus rings, sus copitines. Y todo esto tiene que, no creas que le quiera hacer más publicidad, sino que ayer unas personas bien lindas se acercaron para decir que venían el cafecito de la mañana todos los días. Abelino Vázquez y Adrián Esquivel que van a estar ahí trabajando en uno de los puestos en la boutique de los muebles. Claro que sí, ahí están sus saluditos. Muchas gracias por ver todos los días el cafecito de la mañana y que un abrazote para ti. Ah, sí, pues un abrazote. Muchas gracias. Va para atrás el abrazo para ustedes. Muchas gracias por los saludos. Y, oye, quiero aprovechar para mandar un saludo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de Iván el Nuki? ¿Se acuerdan del Nuki? Ah, pues nos está viendo el Nuki. El Iván el Nuki, un abrazo. Véngase, mándale un abrazo, Nuki. Véngase, véngase, véngase. Un saludo porque está cumpliendo años. Nuki, felicidades. Felicidades, Iván, que cumplan muchos, muchos años más. Ya sabes, te deseamos de todo corazón de parte de la producción del cafecito de la mañana y de parte de toda esta bola de zánganos. Nuki, saludos al Nuki que nos está viendo. Felicidades. Saluden al Nuki. Ahí está. Muchas felicidades. Felicidades, dicen los muchachos. Que se porte bien, ¿verdad? Que si va a haber... Que inviten. Que inviten. Saludos, Nuki. Ok. Claro que sí, rápidamente. Jacqueline Robles, hola, ¿podrían mandarle un saludo a mi papá Mariano Robles que está cumpliendo años? Claro que sí. Porfa, de parte de su hija Jacqueline. Felicidades. Así nos vamos directamente con un musical y una felicitación, ¿verdad? Sí. Vámonos con un musical. Hoy no... Ah, espérame, espérame, espérame. Estamos hablando de lo de Camila, precisamente para las personas que quieran festejar a lo mejor su cumpleaños ahí, podría ser su momento de suerte, porque lo vamos a llevar completamente gratis a disfrutar de Camila en concierto aquí en Ciudad Juárez. Quiere ir la primera persona que a través de Facebook en este momento nos diga, anoche cené, o sole, anoche cené taquitos de barbacoa, anoche algo, lo que haya cenado, ajá, que compartan, la primera persona que nos escriba en Facebook y que nos diga que ese no se va a llevar una cortesía para disfrutar al ver a Camila, una cortesía sencilla, ¿verdad? Así es. Ahora también por teléfono. Así es, en este momento es a la primera persona que se comunique al 629-0422, 629-0422, donde amablemente nuestra compañera Anita Sánchez le va a estar contestando la llamada. Bueno, la primera persona será la feliz ganadora, le recordamos el día de hoy pasar por su boleto con una identificación, obviamente el día de hoy porque si no pues ya se pierde el concierto, ¿verdad? Más que venga antes de las 6 de la tarde. Pero que venga antes de las 6 de la tarde porque si no podríamos regalárselo a alguien más ese boletito para que no se quede ahí olvidado. Así es. Entonces, bueno, pues muchas felicidades a los ganadores. Y un saludito, ¿verdad? Así es, tenemos un saludo en este momento para la señora Griselda Caro, Griselda Caro Chávez, que de parte de su esposo Carlos Suntivero, perdón, que fíjese, le está mandando un mensaje al señor, su esposo Carlos, le está mandando un mensaje a la señora Griselda, ¿verdad? Dice que ya se ponga a hacer el aseo de la casa, se ponga a trabajar en la casa y deje de beber el cafecito. No, que no deje de verlo. No, no, mira, yo le doy un tip, señora, préndale la tele y luego ahí así como que barre. Como que se hace como que loca, ¿no? Sí, sí, le echa un ojito así como que, ajá, o que atiende la cama. O a lo mejor bárrale ahí al señor al bici, a lo mejor, ¿no? Bueno, Griselda Caro Chávez, con mucho cariño, felicidades y saludos porque están disfrutando del cafecito de la mañana y espero que ya, espero que antes de ponerse a hacer el aseo se haya echado uno con su esposo, espero, y así se pone a darle todo el día. A lo mejor por eso, a lo mejor por eso, porque anda así medio down, no se ha echado el cafecito. A lo mejor no se lo ha echado el cafecito. Bueno, pues ahí está, saluditos. Áhrale, pues vamos a arrancar el programa precisamente con un musical de los que se presentan hoy aquí en Ciudad Juárez, Camila, con este tema que se llama Decidiste, dejarlo. Bienvenidos. ¡Disfrútelo!